...hoy comenzamos la semana con cielos cubiertos y lluvias abundantes a causa de las bajas presiones... ...así las precipitaciones son más frecuentes e intensas en la franja atlántica. El régimen de vientos del sudoeste incrementa la humedad y hace que las temperaturas sigan subiendo... ...el ascenso es entre moderado y notable en los valores mínimos que no bajan de 2 grados... ...y más ligero en las máximas que alcanzan los 15. Amariña y las comarcas del interior no sufren todavía los embates de la borrasca... ...cienden cielos nublados aunque en algunos puntos de montaña puede llover. El viento moderado deja intervalos fuertes en el litoral norte por la mañana. En la segunda mitad del día se intensifican las lluvias en el litoral. Las provincias de Acoruña y Pontevedra sufren abundantes precipitaciones que se van extendiendo hacia el interior. El viento del sudoeste ya no azota con tanta fuerza por la tarde pero nos deja mucha humedad. En las provincias de Urense y Lugo todavía nos esperan lluvias generalizadas... ...aunque las temperaturas han subido por la noche podrían sufrir heladas. En cuanto a los termómetros se mantienen los mismos valores que por la mañana pero van bajando hacia la noche. El viento del sudoeste sopló hoy moderado en toda la costa llegando a alcanzar fuerza 6. El mal tiempo afecta también al mar y hay de mar gruesa amarejada en todo el litoral. El mar de fondo procede del noroeste y las olas pueden alcanzar los 3 metros y medio de altura. La visibilidad es regular en general y la temperatura del agua se mantiene estable en 14 grados. El índice de radiación ultravioleta en 1. La borrasca que nos acecha por el Atlántico deja lluvias abundantes en la mayor parte de Portugal. Por el contrario, en el resto de España el tiempo está bastante seco. Ven ahora en sus pantallas la predicción meteorológica en otras ciudades del resto del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.